Hola, soy Enrique Blanco y estas son las viñetas del violín blanco, mi colección de vídeos de YouTube en que me gusta hablar de música y cómic. Hoy quisiera hablar de un cómic que me parece extraordinario, Balada para Sofí. Les reconozco que hace muchísimo tiempo que quiero hablar de este cómic y no lo he podido hacer porque soy músico, entonces como soy músico no sé escanear bien y todas las imágenes me salían con unos efectos de moiré horribles. Al final, como vais a ver en las imágenes que subo al vídeo, encontré una versión digital en inglés que es de donde he tomado las imágenes, lo cual es una auténtica lástima porque de verdad sobre el papel, en el papel, las imágenes son de una calidad increíble. Sobre el papel, aquí tenemos el libro en su versión española, es un libro de unas 320 páginas, si mal no recuerdo, encuaderno en tapadura, el papel es bueno, la edición es muy gustosa, pero no me dan nada en la editorial por hablar bien de ellos, así que haré la pequeña crítica de que en la traducción, que por lo demás es muy buena, cada vez que se habla de terminología musical, suele haber ligeras metaduras de pata. Uno se plantea si es que los traductores no tienen amigos músicos a los que consultar. Siempre digo que voy a hablar muy poco de los autores porque quiero que los vídeos sean cortos y aunque no me creáis, esta vez lo voy a cumplir. Simplemente diré que los autores son Filipe Melo, el guionista, y Juan Cabía, el dibujante. Ahí están los dos caricaturizados, con un tipo de color completamente compatible, muy voluntariamente, con la balada para Sofía. Filipe Melo es el que está al lado de Juan Cabía. Vale, de acuerdo, el chiste es muy viejo. Filipe Melo es el de las gafas. Es un señor que dirige cine, que guioniza cómics y que es además profesor de música. Cosa muy interesante para, como veremos luego, para lo bien expresadas que están algunas actitudes musicales dentro del cómic. Juan Cabía es un dibujante extraordinario, multipremiado, todos están multipremiados. Y del que me gustaría destacar, como vais a ver en las imágenes que siguen, el trazo muy característico, muy suelto, la precisión en los personajes, los personajes son claramente reconocibles desde la primera viñeta, y la ausencia de elementos recargados. El dibujo tiene todo lo que debe de tener y nada que no deba tener. Hacer una muestra de imágenes de lo que aparece en balada para Sofía sería una empresa inacabable. Como les digo, son 320 páginas y muy pocas de ellas se libran de tener alguna imagen musical interesante. Destacaría la potencia de las imágenes y destacaría el acierto musical que manifiestan. Y ahora recurro a mi amigo Charlotte para precaverles o para precaveros de que ahora vienen numerosos spoilers sobre lo que es el cómic. Yo esta manía moderna de no querer saber que tiene un libro, que tiene un cómic, que tiene una película antes de verla, no la entiendo. Posiblemente porque a mí lo que más me gusta es releer. En la relectura siempre encuentro matices. Pero si no coinciden ustedes con mi opinión, les recomiendo que paren aquí el vídeo, porque aunque de ninguna manera les voy a contar el cómic, sí que voy a dar muchos datos sobre cosas que pasan en él. Si me quisieran ustedes hacer caso, vean el resto del vídeo, porque es posible que una lectura un poquito más informada, que lo que es cogerlo a primera vista, les sea de utilidad. No se lo creerán ustedes, pero antes de hacer estos vídeos hago los deberes. Entonces una de las cosas que hago es ver qué opiniones, qué reseñas aparecen por internet sobre aquello de lo que quiero hablar. Sobre este cómic una opinión que me encuentro y que me sorprende es que de alguna manera es una versión de Mozart y Salieri. Miren ustedes, odio mucho la película Amadeus. Odio incluso más la obra de teatro Mozart y Puskin, que es donde sacó Milos Forman la idea de la película, porque me parece muy bien que la gente tenga la opinión de que es mucho mejor el talento que la sabiduría. Pero también me parece muy bien mi opinión de que el talento y la sabiduría no son incompatibles, que el talento sin trabajo no va a ningún lado y que el trabajo sin talento es una idea tan condenada al fracaso que creo que jamás he visto a nadie dedicar un auténtico esfuerzo sin tener por lo menos una pequeña condición. Pero bueno, la imagen que he puesto para acompañar Mozart y Salieri, por cierto, es de la colección de dibujos de Mozart de Milo Manara. Habrá más referencias a Mozart y Salieri a lo largo del vídeo, pero simplemente yo les anticipo mi idea de que esto no es en absoluto de lo que va el libro. Para empezar, porque como veré, bueno, se lo cuento sobre las propias imágenes. Nuestro protagonista es Julien Dubois, supongo que se pronuncia así. Manos de pianista, he titulado este encabezamiento. Si lean esto desde el libro, fíjense por favor como cada vez que aparece la expresión manos de pianista, Julien avanza un paso más en su degradación. Empezamos porque Julien tiene manos de pianista y como tiene manos de pianista, su madre le obliga a estudiar piano. Le obliga a estudiar piano de una manera insensata, de una manera completamente cruel y de una manera que lamento muchísimo decir. Se corresponde muy mucho con el mundo real. En el mundo real hay muchos padres que pretenden de alguna manera hacerse famosos a través de sus hijos. Es una actitud que no me resulta comprensible porque no se hacen famosos ellos y al hijo le condenan a una vida de sufrimiento. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal estudiar piano. Estoy diciendo que hay límites, hay límites. Y he visto de primera mano casos muy crueles, de los que probablemente sea mejor que no les hable, no sea que acabemos en comisaría. Dentro de esta crueldad muchas veces hay maestros que son terribles. Hay maestros que tratan a los alumnos de maneras que no se permitirían bajo la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. En este caso tenemos al maestro Tritón, representado como una cabra. Una de las encarnaciones del diablo. Me permito recordarles que cuando el diablo toma forma de cabra se le puede llamar cabrón y no es un insulto. Manos del pianista. Cada mención a las manos del pianista representa una degradación. Aquí nos encontramos como manos del pianista es el primer paso para la degradación en que Julien se tiene que prostituir. Mira sus manos, sus manos del pianista. Es el primer paso a la escalada de droga y vicio que va prácticamente a destruir la vida de Julien. Y curiosamente una degradación que quizá para nosotros no sea la peor que aparece en el cómic pero que es la que Julien más siente es cuando Julien tiene una relación con la desiliciosa Isabel. Isabel, la pareja de François del que hablaremos más adelante no es en absoluto lo peor que hace Julien pero sí es lo que él más siente porque cree que con eso ha engañado a su ídolo, que con eso en última instancia ha provocado la muerte de François. Manos del pianista. Manos de pianista. Manos de pianista. Julien acaba librándose de sus manos de pianista y encuentra así el camino de la libertad para encontrarse con la sorpresa de que cuando ya no hace las cosas obligado, de que cuando es dueño de sí mismo, de repente vuelve a disfrutar de la música. De repente vuelve a ser feliz con la música. Como les digo, conozco algo de primera mano el mundo de, por ejemplo, los pianistas de competición y les puedo asegurar que en este sentido no es nada exagerado lo que nos cuenta en Embalada para Sophie. Dentro de esta pérdida de libertad de Julien resulta que le van a quitar hasta el nombre y le van a convertir en Eric Bonjure. En Eric Bonjure, que es un personaje que ya ni siquiera puede hacer la música que le gusta, la música clásica, y en el que yo creo distinguir ecos en la historia que nos cuenta Philip Melo, de Richard Kleiderman, de Liberace, de Liberace, miren ustedes los títulos de los discos, por favor, incluso de Jerry Lee Lewis. Y observarán que titulado a este encabezado Descenso al infierno, bajo su nombre de Eric Bonjure, la vida de Julien se hace atroz, se hace invivible y cada vez tiene menos libertad. De los dos intentos que tiene de recuperar la libertad, uno antes de ser Eric, cuando huye de su madre, bajo la dominación nazi, y ahora cuando se dispara a la mano para tener la libertad de no tocar y entonces descubrir que sí le gusta la música, mucho tiene de descenso al infierno, de ir a situaciones cada vez peores, y uno casi casi se sentiría tentado de decir que Julien acaba siendo Orfeo de sí mismo. El rival de Julien, si se puede llamar rival, porque no hay en absoluto rivalidad, observas por favor la imagen que precisamente en el libro está elegida como una de las páginas interiores antes del propio cómic. Julien y François se dan la mano. Julien y François no son realmente enemigos. François se supone que es un señor sin formación, pero que toca el piano ocho horas al día que está continuamente tocando. Esto naturalmente necesita matices. Nadie se puede pasar tantas horas al día tocando sin haber aprendido a leer una partitura. Más bien aquí lo que estamos hablando es de que nadie aprende si no es por sí mismo, pero la guía no es nunca una mala idea. François vive a través de su piano. Y Julien es el primero que le ve como un auténtico genio. Aquí vemos a François levitando. Tengamos en cuenta que Julien ha tenido muchos problemas con las drogas. Incluso en la época actual en que se nos está contando la historia, sigue fumando marihuana por motivos terapéuticos. Y él es el primero que dice hacia las páginas finales que sus recuerdos no tienen por qué coincidir exactamente con la realidad. Y no obstante, también podría argumentarse que para ciertas cosas en el cómic la metáfora visual de una interpretación que se sale de lo normal tiene que ser claramente visual. Seguimos viendo a François, en este caso, después de tocar un maravilloso segundo movimiento del concierto Patera y Rabel, le vemos meterse con los nazis. Atención aquí, porque François nunca habla en todo el libro. De François vemos las imágenes, a François le vemos tocar. Y aquí, único momento en que hay un texto asociado a su imagen, fíjense que no hay un bocadillo, sino una de D'Ascalia. Incluso por si no nos queda suficientemente claro, lo que dice François está entre comillas. Están citando. Nunca oímos la voz de François. Citamos a François, pero François solo se expresa a través de su piano. Muy contrariamente a la idea de Mozart y Salieri, nos encontramos con que Julien va a renunciar a cierta libertad que tenía. Simplemente para librar a François de los nazis, para que no lo ejecuten, le llevan a un campo de concentración, donde le hacen dirigir una orquesta. Pero Julien, que bien podía haberse desentendido y seguir con su libertad, o seguir tocando para los nazis, le ha salvado. Esto no es Mozart y Salieri. Aquí no hay una relación de odio. Hay una relación de admiración y de envidia, por qué no, pero de envidia de la sana. Me gustaría tocar como François. Aquí tenemos a Isabel, que en este caso, en una feria, acompañando a Julien, dice algo, ella es bailarina, que creo que sería perfectamente aplicable a los problemas de Julien y de François. Algunas veces creo que bailan mejor que yo. Tienen total libertad. Pueden equivocarse. Me gustaría ser así también. Isabel y François, soy la única persona en su vida, la única conexión que él tiene todavía con el mundo real. ¿Y tú? ¿Dónde te deja esto en medio de todo esto? Y aquí nos encontramos con Isabel diciendo unas cuantas verdades. Todas esas pequeñas preguntas tuyas. ¿Tiene oído absoluto? ¿Qué está tocando ahora? ¿De qué maldita marca es su piano en casa? Julien quiere ser François. Y por el cómic sabemos que no es así, pero hay grandes posibilidades de que uno de los motivos de que tome a Isabel como amante es porque no puede tomar la personalidad de François. Con esto casi casi debería acabar, porque yo soy competente para hablar de música, pero, en fin, me voy a permitir la pequeña libertad de hablar de algo que no es música, que es la presencia de las mujeres en balada para Sofía. Las mujeres en este cómic articulan completamente la vida de Julien y la vida de François. Para empezar, Sofía, la tienen ustedes a la derecha, la que da nombre al libro y de la que al final se encontraron ustedes una hermosa sorpresa. La odiosa madre de Julien, hacia el final del libro, Julien dirá que no tiene lágrimas para ella y es perfectamente comprensible. Ya les digo que no me es ajeno, afortunadamente no en primera persona, pero sí en las personas de muchos de mis alumnos, lo que puede ser una madre que quiere llevar su hijo al estrellato. Y, bueno, siendo muy amable, lo que suelo decir es que hay padres que están buscando que en su vejez los hijos les dejen en el asilo. Desde luego, entiendo muy bien que Julien no tenga lágrimas para su madre. Marguerite Manson, ya en su ancianidad, va a ser la mujer que atiende a Julien, la mujer que logre liberarlo de la droga, y tienen una relación extraordinariamente sana entre los dos. Isabel, ya hemos hablado de ella. La pareja de François y amante de Julien. La novia de Sophie, que solo la cito porque, muy para mi sorpresa, en algunas reseñas he visto este cómic catalogado como cómic LGTBI o el número de letras que tenga ahora en la sigla. No. Sophie se acuesta con quien le da la gana y no es relevante para el argumento del libro. Si por eso van a catalogar el libro como algo perteneciente al tipo de relación entre personas, realmente no lo veo. No me estorba en absoluto que Sophie se acueste con su novia, como no me estorbaría en absoluto que se acostara con quien a ella le diera la gana. Permítanme ustedes, ya estoy acabando, que hable de Maurice, el gato. Maurice, de nuevo, algo que no me corresponde porque estoy hablando de cosas que no son música. Permítanme por lo menos que diga que Maurice probablemente reciba el nombre de Maurice Roel. Maurice es un momento entrañable dentro del libro porque es un momento en que se empieza a ver como Julien vuelve a disfrutar de la vida, como Julien de alguna manera va abandonando, va abandonando sus malos hábitos. De muchas formas, Balada para Sophie es una historia de libertad y es una historia de redención. Y además de una redención, como les diría yo, es terrible tener que redimirse de algo que en el fondo no es culpa de uno. En este caso es culpa de la madre y es culpa del cabrón, recuerdo, término técnico, aplicado al diablo. Por último, La Balada para Sophie. La Balada es una partitura real compuesta por Filipe Melo. Se encuentra completa al final del libro y si tienen ustedes curiosidad, es muy fácil encontrar en YouTube una grabación del propio autor sobre esta balada. No voy a decir que sea una maravilla, pero no está nada mal. Y ahora es cuando me pregunto que hasta qué punto tiene sentido que YouTube no me deje incluir aquí esta banda sonora cuando vendría tan a mano. Y estoy convencido de que Filipe Melo a lo mejor objetaría todo el vídeo que estoy grabando. Pero si no objetara, no creo que lo estorbara que estuviera aquí la música. Y nada más. Aquí acaban por hoy las viñetas del violín blanco y espero que les haya interesado a ustedes. Adiós. Adiós. ¡Gracias!